Hola amigos, saludos, bueno pues aquí estoy cambiando unos amortiguadores y lo que quiero recomendarles yo es de que cada vez que vayan a hacer un trabajo de estos que vayan a trabajar en la suspensión ya sea enfrente o sea atrás, no importa, muchas de las veces hay que calentar los tornillos porque no salen muy fácil, especialmente en lugares donde cae nieve no salen muy fácil los tornillos entonces hay que calentarlos porque se pueden quebrar al momento de uno quererlos aflojar y aparte que se ponen bien duros, le batallas mucho, entonces aquí lo mas conveniente pues es calentarlos, como estan viendo aqui, para no batallar pues los calentamos y asi van a ver que va a salir bien, bien facil, hay que calentarlos en los dos lados, pues en la punta es donde se le hace la, donde se le hace la, donde se le hace como una costra de de, de oxido, ahi es donde hay que darle verdad, pero, pues hay que calentarlos todo, entonces vamos ahi darle, darle un poco por, por todos lados, que es posible que se ponga al rojo vivo, bueno asi ya le di unos, llevo como unos 4 minutos, entonces llevo grabados aqui, dos minutos, ya le di por dos minutos, entonces como unos tres mas o menos, dejenme y le doy a ver si lo, que ya, ya lo suelto, ya lo voy a soltar, ok, miren ya lo, ya lo solto, aqui tengo la, la tuerca, miren lo puse la, 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 estas periquitas de este lado, con el lado 18, ay esta me pagará, la esta caliente, lado 18 de este lado, pero si, cada vez que vayan a hacer un, una, un tornillo de la, a cambiar los amortiguadores, algo para no batallarle, este, denle calor, denle calor y ahi sale, ok, bueno, pues ahi les dejo el video amigos, espero y les sirva esta recomendacion, cuidense y hasta pronto.